Alcaldía Municipal de Tejutla. El día miércoles 1 de junio del año 2015, se realizó en el Parque Central de Tejutla un bonito concurso de baile y canto en el marco de las fiestas patronales en honor a Santo Tomás Apóstol. Aquí unas imágenes de ese bonito día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!